Mi nombre es Luisa Fernández Friso Iberoa, soy aprendiz del SENA en Pitalito. El Bootcamp me sirvió mucho para llevar a cabo un proyecto en base a aplicaciones, resolver problemas, buscar soluciones. Me divertí mucho porque aprendí el proceso para llegar a la solución de un problema. ¿Crees que con esta metodología y con estas ideas se pueden lograr buscar soluciones para la región? Claro que sí, porque esto se buscaría primero el problema y se analizarían los campos para llegar a una solución. Hola, mi nombre es Hernán Darío Cuenca y estoy muy feliz de poder haber participado porque aprendí muchas cosas. Es importante tener en cuenta que las TIC nos pueden ayudar mucho en la vida, nos pueden ayudar a hacer menos analfabetas con la tecnología. En los tiempos actuales nos hemos dado cuenta que las TIC son un valor diferencial, ya que las TIC nos permiten acercarnos más a la tecnología, nos permite emprender, nos permite crear empresa, nos permite darle mejor calidad de vida a nuestras familias, nos permite ayudarle más a la sociedad a resolver las diferentes problemáticas que tienen, diferentes problemáticas que encontramos en nuestro entorno y sin las TIC sería muy difícil poderlas solucionar.